¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video de la sección GoPro en donde hoy presentamos un juguete nuevo en mi canal Y les presento La GoPro Hero 11 Black Bueno a ver, yo lo estoy diciendo este número en inglés porque yo estoy seguro que aquí en Chile ese número tiene una rima muy ordinaria Así que no voy a caerme en esa trampa ¡Pillín! Así que aquí tengo en mi poder la última cámara GoPro hasta la fecha que por fin tengo en mis manos en mi canal Así que ¿Por qué no mejor me acompañan a hacer el unboxing del día de hoy? ¡Vamos! Empezamos a abrir por aquí Y como ven muy al estilo de la Hero 9 y Hero 10 Una vez fácil vamos a abrir su respectivo estuche Y aquí la tenemos Pero antes vamos primero con esta rejilla donde aquí están la forma de utilizar la cámara Y lo que no podía faltar los stickers de GoPro Está también el manual de instrucciones de la nueva batería que se la voy a mostrar más adelante Y también el manual de usuario Vamos ahora directamente a la siguiente parte del packaging donde nos encontramos con un cable Que en este caso nuevamente es USB 2.0 a USB tipo C El clásico montura de GoPro para colocar en los cascos Montura adhesiva El tornillito universal de sujetar la cámara Este sujetador con goma que ya ustedes lo conocen Y por último la batería Que en este caso es una batería nueva de GoPro Que en este caso es la Enduro Battery Que se supone que con esta batería mejorará mucho el rendimiento de su cámara Y también resistente a bajas temperaturas Esto también sirve para la GoPro Hero 9 y Hero 10 Y se mantiene en 1720 miliamperios Muy bien Es todo lo que venía en estas cajas porque la parte importante es esta Sacamos la cámara de aquí Uno al lente Otro para la pantalla Oh, parece que lo abrí mal Ahora sí, viene bien pegada en la pantalla Y la trasera también Ese sí que fue fácil Pues aquí la tenemos en gloria y majestad La nueva GoPro Hero 11 Black Que como podrán ver el diseño es exactamente igual que la Hero 9 y Hero 10 Y claro, evidentemente los colores son muy parecidos a la GoPro Hero 10 Que de hecho lo tenemos aquí Claro, evidentemente uno tiende a confundirse cual es cual Pero la diferencia está en el número Podemos ver claramente que este tiene el 11 Black y este el 10 Black Para que sí, no se confunda Muy bien, vamos a tratar de colocar la batería Enduro por aquí Y vamos a tratar de encender la cámara ahora Y mira qué bonito Ahí decía 11 Black Una pantalla hermosísima Voy a hacer las configuraciones principales y de ahí regreso Bueno, ya tenemos la GoPro Hero 11 Y como pueden ver nuevamente la pantalla delantera nos ha sorprendido Con esta tremenda calidad a todo color Y también la parte trasera Donde al igual que la Hero 10 Su respuesta es completamente sensible Todo gracias al chip GP2 que todavía se mantiene Y bueno chicos, ahí está entonces gran parte del unboxing de esta majestuosa cámara GoPro Hero 11 Black Ahora vamos a mencionar las cosas a destacar de esta nueva GoPro Hero 11 Black El primer punto más importante es que ahora esta cámara cuenta con un nuevo sensor En donde ahora se va a grabar de manera cuadrada Es decir, van a ver un aspecto de 8x7 En donde tienes la posibilidad de poder grabar en cuadro completo Para así poder editarlo en las redes sociales Ya sea vertical u horizontal sin tener que girar la cámara El segundo punto más importante es que ahora han añadido un nuevo campo de visión Bajo el nombre de Hyper View Que sería 3 veces más ancha que un Super View Y es perfecto para cualquier tipo de deportes en POV Como por ejemplo andar en moto o en bicicleta El siguiente punto, el tema del estabilizador El Hyper Smooth que ya entra en su quinta generación El Hyper Smooth 5.0 Donde tendremos dos novedades interesantes El primero, el tema del Horizon Leveling Ahora lo pueden hacer en 360 grados Es decir, las pueden hacer sin el Max Lens Mode Eso sí, solamente está disponible en el ángulo lineal Y el segundo punto sobre este estabilizador Es que ahora han añadido un nuevo modo llamado Auto Boost Lo que quiere decir que la cámara va a decidir inteligentemente En qué intensidad se encuentra para que el video sea estable Y como podrán ver, como es del mismo diseño de la Hero 9 y Hero 10 Todos los accesorios de la antecesora son compatibles con esta nueva GoPro Es decir, sirve el Media Mode Sirve la carcasa de buceo Sirve el flotador Sirve también el Max Lens Mode Y hasta incluso puede servirte en el Gimbal Hohen iSteady Pro 4 Y uno de los modos que para mí tanto me encanta Y quería probarlas en el próximo video review Es los tres modos nocturnos de esta nueva GoPro Que son la estela de las estrellas La estela de los vehículos Y por último el Light Painting La pintura de luces Así que esos tres modos los vamos a analizarlas en el próximo video review Y otro punto más importante que GoPro ha tomado de esa decisión Es que ahora, si se fijan ustedes Esta cámara ahora viene con batería en duro Lo que significa que con esa batería nos va a mejorar mucho el rendimiento Sobre todo en resistencia a bajas temperaturas En el tema de la resolución de video se mantiene exactamente igual Se mantiene como máximo 5.3K a 60, 4K a 120 y 2.7K a 240 cuadros por segundo Y hablando de la resolución de video Para una cámara de este tipo Por lo demás se mantiene exactamente igual Resistencia bajo el agua hasta 10 metros Control por voz, GPS, mismo procesador GP2 Y lo mismo también se mantiene con el Time Warp El lapso de tiempo en movimiento El 3.0, no hay cambio alguno Así que nada chiquillos Todas estas características muy interesantes Que no son pocas Las vamos a analizar en el próximo video review Así que aquí está entonces el unboxing de esta majestuosa cámara GoPro Hero 11 Black Esperemos que le hayas disfrutado este nuevo video de la sección GoPro Aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó, dale like Y suscríbete a mi canal de YouTube Nos vemos hasta el próximo video Si Dios quiere Chao, chao